buenos señores estoy ya desde la casa con el caguamero cuando paseando el perro porque estos hay que sacarlos a pasear lo tengo ahorita amarrado porque me va a ir unos 10 días se lo va a tener amarrado cuando por aquí con el caguamero vamos a seguir pintando acabamos un pintor profesional graduado en la china y en japón en china y en japón el caguamero allá por la vicinidad ahorita la parada otra retoqueada me ha lavado el agua un poco en la pintura así el aguacero que acabó aquel día que mojó ahí y solo cagada al caguam si no se puede así si yo ya pedí una pintura más barata más este digo más más clara que esa pero me dieron esa pintura no sé qué pasó los que la prepararon fallaron de seguro porque se se pusearon ahí está listo y preparado acá vamos para comenzar a pintar donde le va a dar a estas paredes de acá acabamos a terminar de darle a la última pasada para que quede ya más fijo para que quede bien tumbada para mí que empiece a pegarle de ese lado porque de ahí y chupa pintura los perros si quiere mejor entrele ahí después la base de las dejas de último traga pintura los perros y mándele un saludo al lobo de la pintura en estados unidos dice que el lobo de la pintura dice que usted le enseñó a él dice a pintar y usted le enseñó a pintar dice el lobo de la pintura a él me enseñó a mí o como usted le enseñó dice a él siempre lo viene a trazar el agua al caguama cuando está pintando son aguaceros caguama pero mire que hoy se viene un cielo despejado hoy está más tranquilo quitaron el agua hoy le cuento ya no hay agua no no hay agua y aquí estamos en agua ya nos fregaron porque imagínense que o tal vez la vuelvan a poner luego nos tienen regados en agua quiero que le demuestre a la gente que usted es otro pedo para pintar vamos a empezar allá y dígale que usted le enseñó a pintar al lobo de la pintura así va a reír luego de la pintura porque le mete duro a la pintura estamos con el caguama haciendo este vídeo pregrabado para que vea usted caguama es patrocinado por el bacano cazatalentos canal exclusivo del caguama pero está buena caguama no está muy rala y aquí se va a ver pintura a los perros porque tiene que pintar hasta la orilla ya acabamos se utilice toda esta cubeta aquí en este lado ahorita les va a mostrar que agua más que él es otro nivel para pintar es un maestro y el sombrero no es de que está ahí dice usted no le gusta la gorra tengo dos gorras ahí y no mira que ahí le voy a regalar una gorra yo le voy a regalar una gorra para que no le dole mucho este sol está pegando bastante fuerte si no es fácil hermano yo desde que me pego un olor de cabeza cual de ese sol me pega bastante fuerte hermano le pego el olor de cabeza la mierda de la cabeza es que ya de a medio día yo le he jugado este sol que son más fuertes si yo creo que hoy no podía llover pero mira un poco despejado hoy y si se necesita la agüita verdad porque los ríos han estado secos pero el del río estaba encabronado fíjese estaba hondo el río lo que usted tiene que hacer es tener la cubeta aquí más cerca cuesta que agarre verdad y es que parece que garañón aquí no pulió solo repelló repelló no julio aquí quiere pulido todo esto para que le hubiera quedado bueno pero usted póngasela así de todas maneras y aquí va a llegar otro vecino y va a empezar con mamadas ahí entonces lo que me interesa más pues sí que quede pintadito pero adentro no me importa más absorbe pintura lo loco bueno aquí le está haciendo demostración el caguamero que él es otro pedo mire caguama él le enseñó a pintar al lobo de la pintura el caguamero es músico ha hecho rola el caguama estos dólares aquí la gente no ha vuelto a verlo no ha chapeado más bien que eso es problema porque tenemos que ir a ciar y tenemos un grande preñal eso es afuera de debidos de ley así es la cosa con el caguama en directo aquí al frente mío hay una casa y allá están haciendo otra pero aquí la dejaron a medio palo allá está la otra pero aquí tampoco le hicieron a telemano la de la teja sería que se les acabó el billete y no pudieron seguir construyendo no yo lo dije que ahorita los tiempos tan perros hombres y si yo termine esta casa porque la gente me ayudó amigos míos que que son buenos amigos me ayudaron pero que uno va a terminar una casa de estas ha sido un solo no se va a dinero bastante una casa ni quiero adiós y hay haber pizagata fíjese por allá abajo tal vez regresa por aquí gonzalo venga el pizagata va por allá por la punta izquierda es que un amigo le mandó una ayuda pizagata y tengo que entregársela es otro pedo el pizagata es otro pedo el pizagata tiene que despabilarse mire que este perrito se lo compré a un muchacho allá donde vive la niña como se llama esta niña hombre una niña bien bonita ahí ese tiene un montón de perros un montón de perros y entonces este perrito está mal cuidado aquí también es ir a la